El representante en Cozumel del Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo, Pablo Aguilar Torres, informó sobre la nueva ruta de aérea México-Cozumel y viceversa, que estará ofreciendo la empresa Volaris y la cual arrancará en próximas fechas, por lo que se espera un importante beneficio para la isla. Cabe mencionar que serían ya dos las aerolíneas con la misma ruta, la cual genera buenas expectativas, pues la competencia podría generar más promociones para los visitantes. El Death Reference es un material de alta calidad, de muy buena distribución a nivel internacional. Se edita con una empresa que se llama Travel Alliance Media. Esta empresa cuenta con una base de datos de más de 40 mil agentes de viajes en Estados Unidos y Canadá. Entonces, al culminar de poder editar este material, se le hace el envío a todos estos agentes de viajes. Además, que lógicamente es el material que utilizamos nosotros como consejo de promoción en todo donde tenemos presencia, en las ferias turísticas, cuando tenemos visitas de agentes de viajes, cuando tenemos visitas igual de prensa especializada. Es el material que se le entrega a cada uno de ellos. Entonces, tiene una circulación muy buena, adicional de que lógicamente se comparte en su momento con las diferentes oficinas del Consejo de Promoción Turística a nivel mundial. En ese sentido, Aguilar Torres informó que se estará actualizando la revista en inglés Cozumel Desk Reference, que ayuda con la promoción del destino fuera del país. Pues sí, hemos tenido contacto con el área de ventas y marketing de Volaris, un contacto constante. Además de que ellos han lanzado el boletín en su momento de que, bueno, están por aperturar la nueva ruta. Me han confirmado que ya está en ventas lo que es esta nueva ruta directa desde la Ciudad de México hasta Cozumel. Con Volaris específicamente van a estar volando los días viernes y los días domingos, saliendo aproximadamente a las 12 y media del día de la Ciudad de México, arribando acá a las 3.35 de la tarde a Cozumel. Entonces ya pueden las personas que deseen adquirir sus boletos ya están a la venta en línea, por lo cual son precios muy competitivos. Y como les he mencionado de manera reiterada, para nosotros es importante ya que al haber una competencia entre dos aerolíneas, en este caso Interied y Volaris, pues el que se va a ver mayor beneficiado lógicamente es el turista, que bueno, contará con mejores promociones y más opciones para seguir volando acá a Cozumel. Y a la larga, pues lógicamente se incrementará la pernocta y la derrama económica acá en Cozumel. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.